Fui famoso, estoy a punto de ser famoso, era el mejor chiclero de por ahí Y todo el mundo me compraba, hasta la pelangocha me compró chicles una vez César Cosa me compró chicles, José José, y él era muy amable, me dijo Si dame chicles, todos los que tengas, yo te los compro, y me los compró todos Bueno, ahí como está difícil, lo vamos a hacer con el cuadrito Y aquí estamos viendo unos secretos que Luisinho no les había querido decir ¿Cómo hizo un piso? ¿De qué lo hizo? De una pared que la terminó así, rápidamente ¿Cómo? Sin ni siquiera ningún revoque, sin ni siquiera hilos, ¿por qué? Porque son los secretos más grandes que Luisinho no había querido decir Si los vamos a tener que decir Yo creo que un piso de estuco no sería conveniente Porque lo va a pisar uno y lo va a descomponer, pues claro Si alguien lo está pensando, tiene razón Un piso de estuco no es correcto Y si les ocurra, por favor Pero si lo estaba pensando, porque lo iba a hacer Y no digas que no, mejor enséñalo, aunque te dé vergüenza ¿Qué te cuesta? Que esto, todos sabemos que es la buena, miren Porque esta ventaja más rápido Y abarca mucho Y si me equivoco, pues ahí me corrigen, por favor Porque las equivocaciones sirven Para corregirlas Y con esto se empareja Y tenían razón los grandes maestros Con la llena se hace todo Entonces cuando uno tiene que decir Disculpenme, grandes maestros, porque soy medio terco Y los maestros dicen, está bien, pero no lo vuelvas a hacer Y si lo vuelvo a hacer Miren los grandes maestros, ya sé que se queda así Esta silla de Genoje se quedó como muestra Como muestra de terquedad Algunos han dicho, y tienen razón Y ya se emparejó hasta acá Una muy gran muestra de terquedad Pero Con resultados Tal vez no muy buenos, pero Si hay resultados Lo malo es que me quedara media Si te les dijera, muchachos Fíjense que no pude Y mejor me asusté y me rajé Ahí sí me diría en mi engacho Ahí está, sáquese por allá Como que se asustó y se rajó A ver, cuidado Hasta parece increíble A ver, vamos a bajar esto Sigue diciendo tus secretos De una vez, que lo sepan todos Y ese piso que vas a echar ahí Y una vez que lo vean Sinvergüenza, a ver Bueno, nomás les voy a poner un pedacito del esponjeado Y hay que ver cómo se hace Eso es un poquito más laborioso Pero les voy a poner el inicio, miren Con esa fresco Se le quitan, aquí me dijo el maestro Las bolas Lo primero es quitarle las bolas No que quede listo Sino Quitarle los volcáncitos Que eso es lo más importante Pero bien suavecito Eso de quitar los volcáncitos es luego Luego Y suavecito Que apenas vaya volando la flotilla Miren Así nos dijo el maestro Y así lo hemos hecho Donde veamos un gordito Aquí por ejemplo Cada vez más le podemos ir cayendo Un poquitito más fuerte Pero no todavía Aquí abajo Menos Que era donde estaba más fuerte Hasta aquí donde le rellenamos Donde estaban los Los tabiques agujerados Acuérdense Aquí fue A ver Empieza porque queremos ver Qué es lo que le vas a meter Y cómo lo vas a nivelar Porque de 10 centímetros de grueso Tiene que pasar a 15 A ver qué le vas a poner Por eso Algunos maestros han dicho Que es mejor el bloque Para ellos Y aquí es donde entra ya la acción Te dije Que emparejaras Porque yo pego puro bloque de 15 Y luego Para hacer los colados De los castillos Es muy difícil Bueno Al parecer Ya se está entendiendo Por qué está haciendo esto Luisinho Es una técnica buena Y el maestro Ya vino Y lo vio Y dijo Qué bien Ahí la lleva Luisinho Así va quedando Así va quedando Y Pues ni modo Hay que remediar algo Esto es como un error Se puede decir Que hay que remediarlo Entonces todo esto es el secreto Que les estamos compartiendo Lo que nunca vieron O que tal vez Nunca les íbamos a decir Porque estaba muy feo Y por vergüenza Pues no me atreví a decirles Por qué estaban estos abijos aquí Pero la vergüenza ya se me quitó Miren Porque ya le estoy emparejando Ya no hay vergüenza Porque la vergüenza Era cuando no lo yo estaba emparejando Yo estaba como ya lo emparejé Y ya se me está desemparejando la vergüenza Ahora sí Miren qué bonito está quedando Sin volcanes Ahí está Miren cómo se emparejó Esta va a ser Un gran enseñanza De cómo aprende uno a estuquear Aún sin ser bueno Aunque si aquí esté Bueno Con este se rellena Con este se rellena este hueco casi De que hay un pequeño hueco Miren Ya le pusimos su taller De carpintería Al carpintero Ahora sí es en serio Bueno Bueno Ahí está Ahora sigue la fina Con la cuadrita amarillo A ver Ahora la esponja Vamos empezando de arriba De una vez Pues miren De una vez se vaya yendo Es que escurre Un poco mojado No tanto Porque si le llego Demasiada agua Entonces se lleva El producto jugoso Que es lo nutritivo Nunca lo había hecho esto Con yeso Creo que sí Así que los volcanes Taparon Pero después nosotros Aplanamos los volcanes Y abajo de aquí Que había yeso Ya no está el yeso Yo nunca le he hecho caso A nadie De hecho Ya saben Cómo soy Hijo Qué triste Bueno No es porque no quieras Es porque se me olvidan Muchachos La memoria Nunca fue una de mis cualidades Yo nací Desde memoria Muchachos No sé por qué Todo se me olvidó En la vida A veces me olvidas A comer Y hasta que me acuerdes Digo Ay ¿Por qué me sentí tan débil? Igual poco no he comido Igual se me olvidó comer La memoria casi no me funciona Bueno vamos a dejar que se oye un poquito Porque aquí sí está Más tiernito Así me hace más Lo que se decía cuando está delicado Que estaba tierno Tierno Como decía César Costa Tierno Como nunca fui contigo Tierno Te compiezo que he ganado Quién sabe cómo iba Nunca me lo aprendí No era de mi tiempo No era de mi tiempo Pues A César Costa nunca lo pude imitar Era muy difícil su voz Es el único que nunca pude imitar A Juan Gabriel Sí A Vicente Fernández también Pero a César Costa Es inimitable Y también a Polión Diego Veragraza Después lo pude imitar Después de más de 10 años De intentarlo Diego Veragraza Diego Veragraza A este no Un gran hombre Muy amable Muy respetuoso Yo lo conocí en México Cuando fui Y nunca me trató mal Yo venía chicles afuera Cuando pasó Le dije Buenas tardes Buenas tardes Me dieron los chicles Dije De cuáles quieras Si sabes los que quieras Dije Y el cambio Me quedo con él Y me dijo Sí, no te preocupes Dijo Ay Muchas gracias Le dije ¿No tienes un billete más grande? Dije Sí, ¿o no? Dijo Es que me quiero quedar con el cambio Y dice Ah No te preocupes Le dio mucha risa Y sacó uno más grande Ahí lo conocí Me viene a pensar Que porque fui a aquí Ya había algunos Estaban pensando Que ahí Y fui famoso Estuve a punto De ser famoso Era el mejor chiclero De por ahí Jajaja 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 Oye chicles Y todo el mundo me compraba Hasta la pelangocha Me compró chicles Una vez De Cercosa Me compró chicles José José Y él era muy amable Me dijo Sí, dame chicles Todos los que tengas Yo te los compro Y me los compro todos Dije Muchas gracias José Que ya sabes Cuando quieras Trae más chicles Y yo te compro Todos los chicles Yo me gustan los chicles Y me compro todos Mis chicles Bueno, ahí estamos en contacto Para que no digan Que no hice bien Mi trabajo muchachos Un día en la vida Lo tenía que haber hecho bien O un día en la vida Miren Ah, pero falta el de acá Ah, sea como quiera Bueno, ya nomás Porque estamos aquí Rápido Si lo tengo que hacer rápido Acuérdense que aquí Son puros volcanes Y eso es rápido Miren Me dijo El más que cuando está fresco Nomás le dé una pasada rápida Así Que no lo empareje Que nomás como que fuera una barrida Es para emparejar los volcanes Nomás que yo le estaba haciendo más Al cuento Para decir Una vez me lo traía Para dejo Y si miren Hice un truco que no Es más, le voy a echar todo el agua Aquí, miren Para el piso Y ahí se va a quedar Ya para la posteridad Pero si serías capaz de hacer un piso De puro estuco Con lo que te sobró Y con lo que se quedó tirado Si, como no Hay que lo vean de una vez Hiciste un piso De puro estuco Jajajajaja Sinvergüenza Aviéntalo ¿Cómo quedó? Bien marcadita Tiene que estar duro Para que al hacer esta parte No le mortifique con los Con estas esquinas Y entonces hay que dejarlo secar Bueno y aquí Una de las ideas generales Que se le ocurrió el diseño Como muchas otras Es hacer un piso Con puras sobras En lugar de estar limpiando Lo que se cayó Mejor lo va a agarrar con agua Lo va a aplastar Y le va a dar una planadita Así como una pisoneada Para que quede como un piso ¿Un piso de qué? De puro estuco Dice el diseño A ver que tal le queda Bueno De que se desperdicia Que se quede Que se quede Ah pero es que también decidió Que ahí iba a ser Su taller de carpintería Donde iba a ser Dos mesas Ya hizo una Ya la vimos Pero va a ser una grandísima Que mide como dos metros o tres Una mesa gigantesca No va a ser para ponerse a bailar arriba ¿Para qué quieres una mesa tan grande Luisinho? Tienes que tener un piso bien bonito A ver haz un piso bonito de estuco Tenemos que ver esas reglas Si están niveladas Porque se ve Aparentemente como que Este está chueca Pero no Es por una ilusión óptica De esta puerta Y ahí está la burbuja En el mero centro Aquí Lleva un clavo nada más Ahí quedó Ahora los vamos a cambiar Cuidado con atravesarse como burro Para la otra pared Ahí está la regla de arriba Con su nivel Bien niveladito Bueno Ahora el que va vertical Ahí está Completamente Burbujeado en el centro Bueno Vamos a empezar Hacer las líneas De puro estuco Estas reglas Estas reglas ya vimos Que están completamente niveladas Tratando despacito De llegar A donde se tiene que mirar Aquí si es lento Y esto va a quedar Grabado para la posteridad Porque aquí es donde se van a construir Algunos muebles Es que ya tenemos La madera Y como les dijimos ayer Ahí está Para que vean La madera Que trataremos de darle Una linealidad Bueno pero ya en serio Es en serio O no es en serio Que vas a ser un piso De puro estuco Porque eso suena Como que no No va a quedar No va a quedar fuerte No no Vergüenza Cuando está súper Lantito Vamos a poner cama rápida Ahora sí Pero en sí La vergüenza No son las ideas Ni que quede así O asá Sino que cumplas Las palabras Porque si no las cumplas Entonces sí es vergüenza Cuando uno dice una cosa Y no la cumple Eso sí es vergüenza Más valdría nunca haberlo dicho Yo eco derecho Hay que cumplirlo Porque de cualquier manera Si nos queda mal Simplemente es Para que nadie lo haga Y si nos queda bien Bueno ya es ganancia Además aquí Ese es un piso improvisado Aquí todo improvisado Bueno menos el colado Ese es estuvo bien fuerte Y las paredes también Y los castillos Pero el piso Bueno aquí está Esto listo Ya nada más Para dejar que seque poquito Quitarlo Y empezar con los muebles ¿Cuáles muebles? Una mesa Y una silla De madera Freya tal vez No Vamos a ser bien profesional Porque vamos a seguir Un tutorial muchachos Acuérdate que los tutoriales Hay que seguirlos Hay que limpiar muy bien esto Miren Ya quedó limpiecito Aquí quedó feo Miren Aquí estamos viendo esto Que es lo que más nos interesa No Lo que más nos interesa Es ese piso De puro estuco Ahora Lo echas O nos dejas como estamos Como que Ay que es lo que más nos interesa No El piso de estuco A ver si es cierto Y aquí vamos a echar un piso Con que A ver con que Como que a ver con que Si ya está casi hecho Con todo lo que se te tiró Pues prácticamente Nada más darle unas pisoteas Y ya está el piso A ver pisotealo Y por lo que se está viendo También quiere hacer Un buen taller ¿Verdad qué? De carpintería De manualidades De hecho Ya hizo una mesa Ustedes la vieron También ya hizo Unas ollitas Como decía Luis de Alba Hollitas para la baba Pero esas no son para la baba Son ollitas para Elvia Bueno Más que ollitas Son maceteros Porque Elvia está haciendo Un tejido de macramé Hermosísimo Son prácticamente Unos maceteros colgantes De primera calidad Y aquí el diseño Tuvo ese encargo De traer Algo hermoso Y cuidado Con que le quede feo Bueno Lo vimos en otro video En el de ayer Fue algo que si le quedó muy bien De hecho se va a esmerar Porque tiene que hacer Otras muchas más bonitas Así como de ¿Qué se puede decir? Efecto mármol Marmoleado No Eso si va a estar más difícil Bueno Si te gustan Venir al video de ayer Para que vean Como dice Unas macetas hermosísimas Unas De barro cocido Y Otras de chocolate hermoso Te falta el mármol Bueno El mármol es lo de menos Aquí el mármol ya está en el piso Todo lo que está tirando Ya parece mármol A ver Un piso Un piso Entonces lo primero Para echar un pequeño firme Provisional Como todo lo que hay en esta casa Todo es provisional Ah que barbaridad Bueno Quitamos los sobres O sea los sobrantes Cuidado Así mire Simplemente Y la tierra Que se quede Para tapar Huecos Si Pues Es algo improvisadísimo Más que improvisadísimo Es lo más improvisado Pero sirve De que sirve Sirve Y de que se va a ver bonito Se va a ver bonito Es algo inexplicable Es una mezcla Les voy a adelantar De todo lo que nos sobró Si porque recordamos Que dice el diseño Que nada sobra Porque si sobrara Pues se tiraría la basura Y no hay que tirar la basura Ah Está quedando muy bien Hasta parece cemento blanco De hecho Alguien pensaría Que le echó cemento blanco Y de veras No le echaste cemento blanco Luis niño O que Tal vez cal Y eso Cemento blanco Que es Puro estuco Se está viendo bien No se asusten Mejor hay que verlo hasta el final Si le queda bien Que bueno Y si le queda mal Pues nada más le dicen Que lo quite por favor Que al cabo es improvisado Y se preocupen por eso Bueno Ya se verá Cuando se ha terminado Cuidado Vamos a echarle otro poquito De nuestra mezcla Ya para no regresarnos Aquí Y no está tan planito No creen que está planito Esto es provisional Por necesidad Bueno Lleva la cosa Y ahora más faltaría Este pedacito Y luego nos vamos a poner A limpiar Todo esto de acá atrás Así tenemos que hacerle Porque tenemos muchas cosas Que parecen basura Y no me son Y sin embargo Necesitamos este Este triangulito Este cuadrito Porque necesitamos Hacer una mesa Dos mesas Para seguir en la organización Es que es así esto Aquí no había nada Era un terreno baldío Y así se fue haciendo Esto es como sobrevivir En un lugar inhóspito Y convertirlo De ser Una selva En un lugar habitable Esta es una selva Así quedó este piso Rustiquísimo Improvisado De un material Misterioso Y que luego Se los voy a decir Ya cuando pasen Más días Si Dios da licencia O sea por lo pronto Queda como un secreto Así quedó este piso Improvisado Necesitamos esta esquinita Ajá Es como un cuartito ¿Será acaso Para dormir? Tal vez aquí Nos vamos a dormir Y sería bonito Miren ahí se pone Una camita Y ya está listo Para dormirse ¿Qué es esto? Alguien diría Otro día ¿Quién sabe? Ya que se quite la simbra Y que seque este piso Nos vamos a dar cuenta De que es esto Tan extrañísimo Y misterioso Eso es cierto Algo extraño Y misterioso Está aquí Sí Lo vemos mañana Primeramente Dios Bueno aquí quedó Este rinconcito Con todo y piso Está pequeñísimo Cuando grabemos Se va a grabar aquí así Así que todo lo demás No se va a ver Más que esta parte Así se va a ver Tal vez aquí ¿Qué ocupamos aquí? Bueno pues ya lo estaremos viendo Primeramente Dios Por eso lo había guardado Luisinho tres días Porque no quería que ustedes Supieran de que había hecho Este piso Pero ya se los tuvo que decir De todas maneras Ya hizo aquí una mesa Y resistió Hizo un banco Y resistió Hizo los moldes Y resistió Así que de una vez Que sepan de que está hecho De puro estuco Mira antes Diciendo Ahorita todavía no estoy seguro Pero casi ya Ya estoy como un 80% seguro Porque ya quedó bien duro Como no Pero el que está bien seguro Es el carpinterazo Que dice Yo si piso De una vez Para que vean Que no me hundo Para que no vayan a decir Que esto no resiste Si me resiste a mi Resiste a cualquiera Así que yo tomo el riesgo De meterme aquí Vean No me estoy hundiendo Ya ven Si resiste Está hecho con garantía Así que adelante A trabajar en este taller Taller de carpintería Y de obras artísticas Manualidades Para el vial La de Monterrey Mira aquí está el piso Quedó bien bonito Bien parejito Y luego te platico Cómo le dices Si es que te interesa Y esto es un secreto a voces Que no se los habíamos dicho Pero se los vamos a compartir Vamos a quitar los palos Vamos viendo Vamos a quitar primero el de arriba Tenemos que quitarlo O le seguimos enjarrando De aquí para arriba Sería muy buena pregunta Bueno pues ya ves Todo lo que falta Para que estás esperando A ver cómo se ve este cuarto De por sí la puerta Está bien bonita Hay que seguirle Porque eso sí Que está quedando bien hermoso Qué barbaridad Agarraste una gran Gran maestría Y en el piso también Ahora sí que está completito Estuco en el techo Estuco en las paredes Y estuco en el piso Ja Qué gran invento Que te den opinión Los grandes maestros A ver qué opinan De ese gran piso Con confianza Díganle lo que opinan De ese piso Bueno Es improvisado Tú échale luciño Que te preocupas Cuidado con los comentarios No te voy a decir Que quedó muy feo Pero se deviene Hasta eso Bueno Estamos en contacto Primeramente a Dios ¿A qué se debió Que pusimos esto? Esto Era una muestra Para saber La diferencia entre El estuco Sin cal Que es este Y el estuco con cal Que es este de acá Por eso hicimos esta división Más está de arriba Así la vamos a quitar Ahí está Vamos a hacer estuco con cal Ahora sí Para ver la diferencia Ahí se ve que está Ligeramente Suavecito Es fácil de quitar Porque no está muy fuerte Vamos a comparar El de arriba Y vamos a ver Esta mezcla A ver A ver Que pasó Estuco con cal Sería una buena enseñanza Que bien está eso Híjole Ay, ay, ay Cuidado Hasta el próximo video Primeramente a Dios Ay Que vergüenza es contigo Bueno Tal vez te quede bien Sea un gran invento Ahí estamos en contacto Primeramente a Dios Cuidado Aquí lo irá La vista Normalmente La vista Viva Bien Tau Puersa Visieron Select Profetas As Más Logam Pela